Hola amigos ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien El día de hoy traigo un video contándoles un poquito de algo que me pasó recientemente Bueno, antes que nada quiero invitarte para que si aún por alguna extraña razón del destino Aún te has suscrito a mi canal, váyase y te suscribas Le des muchos likes, muchos comentarios Y me ayudas a crecer un poquito Este tipo de videos semi inaudibles son demasiado cansados Porque tengo como que contener la respiración Por ahí está mi hijo y se quiere despertar así que por eso vuelte un poquito Bueno, en el video de hoy quiero contarte algo que me pasó Que me tenía con el Jesús en la boca literal Y es que hace unos días Pues estaba checando yo la fecha en la que tenía que venir a Andrés Si sabes a lo que me refiero Ese día del mes Sí, ese día del mes Que las mujeres no nos gusta Cuando somos solteras Pero cuando somos casadas decimos Oh my god, ya me tiene que venir Andrés Que venga porque si no viene hay problemas Literal cuando yo estaba soltera Yo decía Ay, ya viene Andrés No quiero que venga Andrés Pero ahora que estoy casada digo Ay Dios mío, ya viene Andrés Tiene que llegar Porque si no llega Dios de mi vida ¿Qué voy a hacer con otro hijo? Pero bueno Precisamente en este video les voy a decir algo Estoy embarazada Voy a tener otro bebé Voy por el tercer bebé Así que bueno ¿Qué le voy a hacer? No, 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 no No se crean Es broma No, ahorita Lo último que quiero Es un bebecito Porque mi hijo está muy pequeñito Y se me haría súper difícil Cuidar tantos bebés al mismo tiempo ¿Saben? Apenas puedo con los dos Bueno, tres con mi esposo Mis tres bebés que tengo Hombres como para cuidar otro No, Dios mío Líbrame del mal De verdad Ahorita no podría hacerlo Físicamente no Bueno, a lo mejor si pudiera Pero bueno No quiero ahorita No siento que sea el tiempo Y de hecho estoy viendo la manera Para operarme Y ya Pero lo pienso Muy bien Porque es como Muy doloroso Siento yo Y De que me tengo que cuidar Y Teniendo hijos chiquitos Es difícil Eso Pues resulta que Resulta que Ya tocaba mi fecha Y que venga a tres Y yo dije Bueno, ya Me preparé Compré Los utensilios Necesarios Para su llegada Para su visita Y yo dije Bueno, ya estoy lista ¿No? Pues pasó un día Pasó otro día Pasó otro día Y otro día Y nada Que llegaba Andrés No tocaba la puerta Salía a la calle A fijarme Si ya venía por ahí Nada No llegaba No llegaba Entonces yo dije ¿Qué está pasando? Obviamente lo primero Que uno piensa Como mujer casada Es Estoy embarazada Pero Algo dentro de mí Me decía Que no Porque obviamente Uno sabe Cómo se cuida ¿No? Entonces Acaba de entrar Mi esposo Pero no le hagan caso Bueno Entonces yo dije No, no puedo estar Porque Pues uno sabe ¿Verdad? ¿Qué les estoy contando? Pues sé Cuando Pensé que estaba Uy Cucho Uy 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 Ven para que lo saludes Hola Ya vete Mijito Ay Ya se me está acabando Entonces Creí Que estaba Embarazada Pero Les digo Algo dentro Ay Estás arruinando Mi video Les sirio Porque me estoy riendo Pero me da mucha pena Bueno Entonces yo dije No No creo Porque uno sabe Cómo Pues te cuidas Y hay formas En las que tú dices Pues no me puedo embarazar Así Pero bueno Por si las dudas Fui Y me hice una prueba Casera De embarazo Fui Y me la compré Y corrí al baño De hecho Mi intención Era grabarles Mi reacción Pero De las prisas Y de la Emoción De que tenía El estrés De saber No grabé Nada Evidentemente Entonces Fui Me la hice Y salió negativo Y yo así como Que Dios Gracias Nunca te voy a manchar Tenía mucho miedo De estar Pero Siguieron Pasando Y pasando Y pasando Los días Y nada Que me bajaba Otra vez O sea No venían Tres Entonces Yo dije Me tengo que hacer Una prueba De sangre Porque de hecho Le había hablado A mi ginecólogo Y ¿Cuánto tiempo llegó? Le había hablado A mi ginecólogo 7 minutos Y me dijo Que me tenía que hacer Una prueba De sangre De HCG Cuantificación De no sé qué Por cierto Le mando un saludo A mi ginecólogo Que segurito Que ni ve mis videos Pues se los voy a mandar Porque lo veo Y bueno Resulta que Me hice la prueba Pero no me la hice Como él Me dijo Porque supuestamente Tenía que ir en la chono Pero yo no iba en la chono Entonces simplemente Me hice la prueba De normal Para saber si estaba O no embarazada Y pues salió negativo Entonces dije Yo no Pues no estoy Pero Ese día Mandé un mensaje Bueno Una Una historia En mi Instagram Y Les pregunté Que si alguno De ustedes Era ginecólogo O ginecóreoga Que me diera Una orientación Porque yo A consulta Iba a ir hasta el viernes Entonces Tenía esos días Como que Estrés Total Y Para acabar La deambular Esa Un saludo A esa hermosa Que me ayudó No recuerdo Su nombre Pero ella sabe Quien es Te mando un beso Ella me dijo Que recientemente A una paciente Le había hecho Una prueba De casera Que se había hecho Una prueba casera Y una de sangre Le habían salido Negativas Y que en el Amor Y que en el Ultrasonido Pues Le salió Positivo Que tenía O sea Tenía un bebé ahí Todo Arraicado En su matriz Entonces Obviamente Eso a mí Me puso Aún más Nerviosa Porque dije O sea A lo mejor Si estoy Y bueno Estuve todos los días Así como que Intranquila No sabía Qué hacer Me sentía No podía dormir Bien Ya sentía Que el bebé Se me movía Y todo La panza Entonces Pues se llegó El día Que tuve Que ir A consultar Con mi ginecólogo Que originalmente Iba a ser un viernes Pero Me cambió Al sábado Entonces Todo Ese día Estuve así Como que Ay Ya Por favor Ya quiero Que sea Saber Ya quiero Saber Qué tengo Porque Obviamente No me bajaba Y eso Es la primera vez Que a mí Me pasaba Algo así Y también Tenía un poco De miedo El pensar Que pudiera Tener algo Malo ¿Sabes? Entonces Bueno Resulta Que Llego A la consulta Paso Y todo Y cuando me está Haciendo El ultrasonido Pues me dice Que no estoy Embarazada Efectivamente Descartamos Toda opción No estoy Embarazada Chicos Tranquilos No se alarme No lo estoy Pero Y mi mamá Ella estaba Como que Súper feliz Juntando Para la clínica Y todo Pero No 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 Ahorita no Entonces Me dijo Que no estaba Embarazada Solo que Traigo Unos Quistes Tengo Ovarios Poliquísticos Algo así Porque Eso es Los términos Médicos A mi No se Me dan Entonces Eso es Lo que Tengo Y por esa Razón Andrés No quería Venir a mi Cuerpo Pero Me dio Unas pastillas Que por cierto Ahorita voy a tomar La que me toca Porque si no Se me va a olvidar Y me tomé Una pastilla Y al otro día Que es hoy Que estoy grabando Este video Vino Andrés Y yo estoy Súper feliz Agradecida Con Dios Con Dios Porque no estoy Embarazada Ahorita De verdad No siento Que es el tiempo No porque No quiera Un hijo Lo desprecia Sino porque No es el tiempo Y le quiero dar Gracias a mis Papás A mi esposo A Dios Porque Me han apoyado De todo Es que no puedo Grabar a gusto Porque aquí atrás Está mi esposo Viéndome Y no me deja Grabar Y está así Porque no puede Pasar Así al otro lado Pero bueno No pasó Nada malo Solamente eso Que tengo Quistes Pero Con el tratamiento Se van A deshacer Espero en Dios Así que Bueno Eso era algo Que les quería contar Espero que les haya gustado Que lo haya relajado Aunque hable muy rápido Pero Los quiero Mucho 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 Gracias por Estar conmigo Y recuerden que tengo Instagram Paypal Y todas esas cosas Para que vayan a la descripción Y ahí están los enlaces Les mando Un besito Amor Ahí pícale Para que se Y nos vemos En otro video Bye Bye